Es mi forma de aportar, de agradecerle a la Tierra todo lo que me da. Vivimos en deuda con este mundo mágico que nos regala todo a diario. Es mi forma de retribuir con un pequeñísimo granito de arena la bendición de vivir en este planeta. Gracias por ver el video.